El Festival de Patín Artístico A las 8 de la noche está destinado a que empiece y se va a hacer acá en la sede como todos los años para que los padres vean qué aprendieron los chicos durante el transcurso del año, que no vienen al vicio a Patín. Hay invitados especiales, ¿a quiénes van a participar además de tus alumnos? Vienen las chicas de Santa Cecilia de Chilibroste, el Club Progreso, como siempre, Sintra y San Antonio. Y una pareja capaz que venga de Roca. Bueno, y un poco especial este año también, ya que tienen el piso nuevo aquí en el salón, ¿no? Cierto, sí. Es una motivación importante porque laburamos hace como tres años para esto, con todos los chicos y los padres, y es el estreno para todos los clubes que vengan a ver cómo quedó. Se te facilita muchísimo el trabajo, ¿no, ahora? Muchísimo, gracias a Dios. No corremos el riesgo de que ninguna chica se caiga ni se golpee, como pasó en otros años en los festivales. Y qué bueno, que así tenía que ser para hacer esta actividad. ¿Con cuántas patinadoras cuenta hoy por hoy el Club San Carlos aproximadamente? Y a esta altura con 30, más la profe, 31. Tenemos el espacio para que invites a la gente a que se sume una vez más y los acompañe en este evento. Bien, los esperamos el domingo 18, que es el próximo, a las 20 horas. A todos a que vengan a ver lo que logra uno durante todo el año y con el esfuerzo que hacemos los padres, los profes y algunas alumnas mayores que también participan. Desde ya, muchas gracias por venir y los esperamos a ustedes también. ¡Gracias! ¡Gracias!